La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés presenta Destino Buenos Aires La Asociación de Hoteles, Restaurantes y Cafés presenta Hola, hola, ¿qué dicen amigos? Nuevamente, sí, nos encontramos en Destino Buenos Aires Hoy, un programa con muchos sabores, puesto que como le adelantara en la edición pasada Vamos a seguir compartiendo con todos ustedes lo sucedido durante la semana de la pastelería artesanal Y usted va a observar el entusiasmo de la gente, las ganas, sí, de gratificar su paladar con verdaderos e intensos sabores Pero además, en este Destino Buenos Aires, actualidad, cosas que pasan, cosas que suceden, opiniones, análisis Todo lo lindo que genera esta, nuestra ciudad autónoma Por lo tanto, ¿qué les parece? ¿Comenzamos? Sí, y lo hacemos así ¡Gracias! 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 Y ustedes se dan cuenta, ¿no? De la manera que la pastelería recorre las calles de Buenos Aires Y fíjense el entusiasmo, mire la gente, música, ritmo, sabores, folletería, sí, porque la gente quiere saber Y la pastelería artesanal hace honor al mejor de los artes culinarios Y la vivimos de esta manera Y el pasado domingo 8, finalizó la sexta edición de la Semana de la Pastelería Artesanal en Buenos Aires Un evento organizado por la Cámara de Confiterías de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés En conjunto con la Federación de Trabajadores Pasteleros y el auspicio del Gobierno de la Ciudad Si uno intenta imaginarse que los sabores de la pastelería recorrieron nuestra ciudad Y el conurbano bonaerense de manera itinerante y permanente Sorprendiendo a los transeúntes Con espontaneidad, simpatía y fundamentalmente cosas ricas Seguramente no será fácil lograr en nuestras mentes esa fotografía Esa imagen que nos traslade a vivir esos momentos Es que se trataron de experiencias para nada tradicionales Respecto a lo que estamos acostumbrados a ver cotidianamente En materia de promoción, de tendencias, productos y acciones en general La semana de la Pastelería Artesanal Del 2 al 8 de este mes de junio Ostentó un protagonismo singular Con fuerza, entrega, entusiasmo y voluntad Recorrió las diferentes arterias Concientizando, divulgando e involucrándose con la gente De manera original y atrevida Y sorprendió Con degustaciones en plena vía pública Como así también En caracterizadas confiterías Donde la gente respondió con asombro A esa posibilidad de no solo gratificar su paladar Sino también Entablar un diálogo Acerca de las características De la verdadera pastelería Y se da cuenta La pastelería artesanal De manera itinerante Recorre Buenos Aires Acercando sus intensos sabores Al paladar de la gente Y festejando La semana De la pastelería artesanal Hola, 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 hola ¿Te gusta la pastelería artesanal? Excelente Lo mejor del barrio Pero ¿qué es lo que descubrís en la pastelería? ¿Cuál es lo que más te gusta? ¿El chocolate? ¿Las masas? ¿Las tortas? El dulce de leche El dulce de leche Y que sea fresco y mezclado con las masitas mejor A degustar Vale Chao ¿Qué es lo que más te gusta de la pastelería artesanal? La calidad Supongo Para que tenga calidad ¿Qué tiene que tener? Cuanto más casero posible Muy bien, gracias Chao Un colectivo histórico Tráilers con gráficas atractivas Y a bordo Una banda de música Maestras y maestros pasteleros Desembarcaban inesperadamente En los diferentes lugares Donde interrumpían con bandejas Que poseían una diversidad de exquisiteces Ante las cuales nadie podía resistirse Música 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 Desde quienes viajaban en un ómnibus En un taxi O en su automóvil particular Tuvieron la posibilidad de gozar De un momento dulce Natural Y sabroso La pastelería artesanal Llegaba a ellos En el momento menos pensado En las confiterías En un determinado momento Arribaba la comitiva Y es difícil contarles El lindo momento que se vivía De la manera que chicos y grandes Se sentían atraídos por la presentación Y el colorido tan especial Que caracteriza a la verdadera pastelería artesanal Música 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 Si pregunto De la pastelería artesanal ¿Qué es lo que más te gusta? Las masas Las masas finas ¿Las masas de qué? Las masas de pastelera De dulce de leche Crema Bueno Todo, todo ¿Le das importancia a que la pastelería Sea natural Artesanal? Si Si, si, si Si Estamos festejando la semana de la pastelería Si, así que bueno De postre me voy a comer esto ahora Gracias Música 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 En los lugares públicos Como plazas y ferias También estas promociones Dijeron presente Y las imágenes Le muestran a ustedes La reacción de todos y cada uno Por acercarse a probar Sentir Y festejar Esta semana De verdadero arte culinario Esta semana Que ya se institucionalizó Como uno de los momentos De mayor deleite del año La semana De la pastelería artesanal De la pastelería artesanal De la pastelería artesanal Música 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 Gracias por ver el video.